¿Qué tal Gaby? A todos los amigos que nos están viendo, por supuesto, hace pocos minutos arrancó la rueda de prensa y estoy junto al jurado calificador que nos va a contar un poquito de lo que vamos a ver en Quiero Cantar Contigo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, vamos a disfrutar de algunas historias familiares, vamos a disfrutar de unas voces preciosas, anécdotas diferentes, muchas cosas vamos a disfrutar. Y por supuesto van a haber retos y sorpresas. De más retos y de más sorpresas, todo con el cariño de los guaguas, con sus familiares, así que hagan un oyote a Canguil que este programa está para toda la familia. Juan Fer, estas voces, estos talentos, ¿qué te ha parecido a ti ya que has tenido la oportunidad de escucharlos a varios? Pues me parece que este es un programa extraordinario que muestra el talento de estos niños y adolescentes acompañados por sus familias y el apoyo que les da. Es un programa realmente familiar que estamos seguros a la gente le va a gustar y lo va a disfrutar. ¿Y quiénes tampoco pueden faltar? Por supuesto la Vivi Ronald, quienes van a acompañarnos cada noche. Vivi, la experiencia de trabajar con niños y con familias. Es muy lindo, los niños son súper dulces. ¿Trabajó como niña de ella algunos años? No, estoy contenta porque he aprendido mucho y por supuesto también estoy feliz de trabajar con todos estos talentos que admiro desde chiquita. Entonces, sí, eso. Ronald, invitemos a todo el Ecuador para que nos vean la señal del lindo canal. Por favor, lunes 15 de abril, nueve en punto de la noche, lo único que le podemos decir es déjense llevar por este viaje que realmente trata de unir a la familia ecuatoriana. Todos invitados a Quiero Cantar Contigo. Uno, dos, tres. Quiero cantar contigo. Continuamos contigo, Gaby.